El viaje más largo que se podía hacer en ferrocarril era entre Montevideo y Rivera Benjamín, maquinista del ferrocarril entre nubes de humo y nubes de cielo se imaginaba historias que un día le iba a contar a su nieto que un día le iba a contar a su nieto porque el viaje más largo que se podía hacer en ferrocarril era entre Montevideo y Rivera Benjamín en el andén del tren que va a Rivera Benjamín en el andén del tren que va a Rivera Tiquilín, 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 la vaporera Tiquilín, 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 y el abuelo Benjamín Tiquilín, 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 la vaporera Tiquilín, 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 y el abuelo Benjamín Por la boca del hogar se calienta la caldera Por la boca del hogar se calienta la caldera Tiquilín, 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 la vaporera Tiquilín, 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 y el abuelo Benjamín Tiquilín, 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 la vaporera Tiquilín, 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 y el abuelo Benjamín La barrera y la estación La estación y la barrera Clan, 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 clan La barrera y la estación La estación y la barrera Clan, 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 clan La barrera y la estación La barrera y la estación La barrera y la estación